¡Suscríbete al canal! Cuya esperanza de vida supera notablemente la de los otros pueblos, viven en la región de los Zora, en Lanayru. Mipha, una princesa Zora poseedora del poder de la curación, fue la seleccionada para pilotar la bestia divina del agua, Barruta. Con el apoyo de Link, Zelda y su misión diplomática se presentaron en la región de los Zora, y consiguieron una audiencia con el rey Dorfan. Más entonces... ¿Que sea Mipha quien pilote la bestia divina? Así es. El rey de Hyrule coincide en que, como piloto, conseguirá grandes hazañas. Controlar una bestia divina para acabar con el cataclismo es una gran responsabilidad no exenta de riesgos. He oído que el caballero destructor del mal aún no ha aparecido, y que todavía no es posible enfrentarse a Ganon con garantías. Bueno... He de negarme. No dejaré que mi hija luche en tan adversas condiciones. Pero... ¡Majestad! Traigo noticias. Link, te veo más alto. ¿Este pequeño es un guardián? ¡Qué ricura! ¡Alteza! Hay una horda de monstruos en el Monte Trueno, y se aproximan a nuestra región. ¿Y mi padre? Su majestad ha tomado el mando y ya ha salido en ruta para interceptarlos. Esto... No está el príncipe Sidon con vos. No está aquí. Nosotros buscaremos a Sidon. Vosotros, proteged la región. Sí, Paldesa. Sí. Sí. No está. ¡Suscríbete! 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 ¡He ganado! ¡Qué asombro! ¡¿Qué?! ¡Ehh! ¡No! ¡No lo retrocederé! ¡Ya es suficiente! ¡Atrás! ¡Aquí! ¡Venga! ¡En mi turno! ¡Tengo que lograrlo! ¡No perderé! ¡Polirule! ¡Polirule! ¡Listraerá al enemigo! ¡Polirule! 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 ¡Qué bonito es el hielo! ¡Le esperará al enemigo! ¡Es mi turma! ¡Ya es su veniente! ¡No puedo! ¡He ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! Tengo que lograrlo ¡Sí! ¡No perderé! ¡Listrará al enemigo! ¡Atrás! ¡Listrará al enemigo! ¡Listrará al enemigo! ¡No! ¡Urirule! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listrará al enemigo! ¡Atrás! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Porirule! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Tengo que lograrlo! ¡No perderé! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Atrás! ¡Listraerá al enemigo! ¡Qué estupidiente! ¡Listraerá al enemigo! ¡Es mi turno! ¡Alto! ¡No perderé! ¡No perderé! ¡No perderé! ¡No perderé! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Listrará al enemigo! ¡Listrará al enemigo! ¡Listrará al enemigo! ¡Listrará al enemigo! ¡Listrará! ¡Puedo irme todo! ¡Listrará al enemigo! No. Listaerá al enemigo. Listaerá al enemigo. ¡Tengo que lograrlo! ¡No perdéis! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacías luchando tú solo? Estaba muy preocupada por ti Pero... Gracias Has sido muy valiente, hermanito ¡Oh, no! ¡Nifa! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Soldados! ¡No os dejéis intimidar! ¡Cuidado, majestad! ¿Qué? ¿Pero si es? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Para enfrentarnos al cataclismo. Los Zora no podemos ignorar que Ganon también es una amenaza para nosotros. Nuestra obligación como habitantes de Hyrule es cumplir con nuestro deber y no darle la espalda al rey. Mipha, acércate. Sí. Accedo a que seas tú, hija mía, quien pilote la Bestia Divina. Pero... Prométeme que regresarás sana y salva. Mipha, acércate. Mipha, acércate. Mipha, acércate. Mipha, acércate. Alecá 18 de en el mar. Mipha, acércate. Mipha, acércate. Unes poderes. Muy, muy. Para encontrar la experiencia. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espléndida actuación! ¡Gracias! ¡Lo he conseguido! ¡Gracias! ¡Gracias!